A veces, no siempre, solo a veces, me enseña y se retira Mas yo prefiero mis heridas que morir entre sus redes Es cierto, mi nido, me lo debo, me lo debo Ya no puedes desgarrar, ni destruir, mis sentimientos Aseguras conocerme, pero yo no lo creo Ya no, ya no quiero sin más, la sonrisa de un triste alejín En el reino de mis soledad, hoy prefiero volver a vivir Ya no, ya no quiero sin más, la sonrisa de un triste alejín En el reino del nunca jamás, ya no me haré Hoy ya me cuándo es necesario Rastro de sombra, sutil la sombra Ya no te creo, ni debo, ni tremo Ya no, ya no, 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 no Gracias.